Hay que celebrar que el presidente Danilo Medina dispusiera a paralizar la autorización que había sido emitida por su ministro de medio ambiente para la construcción de un hotel de 300 habitaciones en el área protegida del Parque Nacional del Este. Esto no impide que siga adelante, que siga al curso la instancia elevada por la coalición para defensa de las áreas protegidas ante el Tribunal Superior Administrativo que esta semana pidió que la paralizaran definitivamente. Pero bueno, mientras tanto, de esa forma, el mandatario se quitó de encima un escándalo que afectaría el tramo final de su administración de ocho años. Se trata de una decisión tan oportuna, la del presidente Medina, como inoportuna había sido la autorización del ministro Ángel Esteves de fecha 14 de enero pasado, desenterrando así un proyecto que lleva, pero muchos años, paralizado. Bueno, antes de que empezara este siglo ya había comenzado ese proyecto. En lo que no acertó el presidente Medina fue en incluir al mismo ministro Esteves en una comisión junto al ministro de la Presidencia y al consultor jurídico con el objetivo de realizar un levantamiento técnico de los límites del Parque del Este, su extensión y el uso que debe dársele, así como un estudio integral de todas las normas legales y reglamentarias como de los compromisos internacionales al respecto. Esto porque, al fin de cuentas, están ya expresados en muchos estudios que se han hecho sobre el particular. En realidad, todo lo que debería hacer este y cualquier otro gobierno es respetar los decretos 1311 y 722 del 1975 que declararon de utilidad pública esos terrenos y crearon el Parque Nacional del Este con muchas motivaciones. Luego fue bautizado como Parque Cotubanamá. En honor al cacique de Higüey, que tuvo su asiento en esa zona y dejaron por ahí muestras en las cuevas de la cultura originaria de esta isla. Por cierto, que a los propietarios, o al menos a una parte de los propietarios de esos terrenos, cuando fueron expropiados, el gobierno de Joaquín Balaguer no les pagó el costo de los terrenos ni se acordó nada en compensación. Pero es larga la historia de los intentos por hacer fortuna con esas tierras privilegiadas de playa. Han abarcado los gobiernos de Leónel Fernández, de Hipólito Mejía y ahora el de Danilo Medina. La primera vez que Pepe Hidalgo, español, de lo mismo propietario de la línea aérea de Europa, recién vendida a Iberia, se interesó, la primera vez que se interesó por el negocio en el parque fue durante el primer gobierno de Leónel Fernández. Al final, en ese gobierno se emitió una resolución que consideraba la parcela 24A como fuera del parque, es decir, en un área que se consideraba de recreo. Al iniciarse el gobierno de Hipólito Mejía, Hidalgo recibió garantía de que podría construir su hotel y compró 241 metros cuadrados por 3.7 millones de dólares. Una ganga. Pues se trata de una franja playera donde el metro ya entonces se vendía sobre 150 dólares y a Pepe le salió por 15 dólares el metro, es decir, como la décima parte. El decreto 850 de septiembre del 2000 de Hipólito Mejía autorizó la construcción, pero luego surgieron reparos en su propio gobierno que dejaron el proyecto en el aire hasta que al final del régimen, en julio del 2004, ya cuando estaban haciendo la maleta, después de las elecciones que ganó Leónel Fernández, se aprobó la ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con una modificación de las áreas que dejaba fuera la parcela donde se iba a construir el hotel. Se quedaba entonces fuera del parque. Y pasó igual con otra parcela playera que beneficiaba a Miguel Vargas Maldonado. Con todo, hubo dificultades para autorizar el inicio del proyecto hotelero Moribiví. En el segundo gobierno de Leónel Fernández siguieron las divergencias y todavía en el de Danilo Medina, la resolución del 2018 del ministerio, entonces bajo la jerarquía de Francisco Domínguez Brito, negó la procedencia del hotel, estimando que afectaría el parque nacional. De hecho, se prohibió cualquier tipo de construcción aún en la llamada área de recreo del parque. Pero ahora, hace apenas unos días, ya de improviso, cuando se está terminando el periodo, se produce el anuncio del actual ministro autorizando la construcción. Ha sido fundamental la oposición de la coalición para defensa de las áreas protegidas. Hay señales de que amplios segmentos del sector turístico mismo, incluso empresarios, se oponen a que se construya allí. ¿Por qué se trata ese parque? La principal atracción turística ecológica del mayor polo del país y más de un millón trescientos mil fueron de visita en un año. Eso es del polo Punta Cana Bávaro. Y también está cerca de la Romana. Y hay amplio consenso de que debe ser preservado como una de las atracciones ecoturísticas del país. Por su enorme diversidad, por el valor, una de las áreas de bosque húmedo más grande de las Antillas, sino que la más grande. Y bueno, por todo lo que tiene y lo que se expresa en el decreto de apropiación y en el decreto que decreó el área del Parque Nacional del Este. Bueno, vamos a celebrar que Danilo haya dispuesto una rectificación y podemos asumir que los estudios que ha pedido tomarán tiempo, que ya será tarea de otro ministro y tal vez de otro gobierno enterrar definitivamente ese proyecto. Mientras tanto, hay que reconocer que Pepe Hidalgo tiene abajo casi cuatro millones de dólares y algo más que ha gastado en procedimientos y en estímulos. En parte por ser muy agayú, porque pretendió construir en un área que desde el principio él sabía que era protegida. Pero también por la afición dominicana a desconocer las normativas por parte de los gobiernos que nos damos, acomodarlo todo a los intereses particulares y coyunturales, sobre todo cuando los gobiernos terminan, como se ha demostrado que casi siempre se toman decisiones contraria al interés nacional. En cualquier caso, debe prevalecer el interés nacional esta vez. Vamos a esperar que así sea y celebremos que todavía no se vaya a construir nada en el Parque Nacional Cotubanamá.